Compañeros, compañeras, por favor, les ruego respeto y civilidad, por favor, compañeros, compañeras. Adelante, diputado Fernández Noroña. Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeros, compañeras, hoy como nunca el pueblo de México nos está observando. Nunca se había interesado en la elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y hoy, gracias al esfuerzo que hemos hecho desde el Partido del Trabajo, todos los ojos están puestos en esta decisión. Es un momento clave, es un parteaguas para la revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Es fundamental. ¿Cómo podríamos ir a nuestros distritos a explicarle a la gente que votamos por el PRI cuando en todas las campañas electorales una consigna es ni un voto al PRI ni un voto al PAN, cuando hoy todavía está la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa sin aclarar, cuando la red de corrupción de Odebrecht se hizo desde la presidencia de Enrique Peña Nieto, priista, dándole sobornos al PAN por seis millones de dólares al PRI, al PAN? Los senadores, 68 millones. Los diputados, 58 millones. Alguien que estuvo ahí, muy honorable en la presidencia, recibió 6.8 millones y fue candidato a la presidencia del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. El compañero presidente hoy en la mañana se manifestó como ciudadano en contra de las maniobras. ¿Cómo se le llama a que cuatro diputados del PRD se sumen a las filas del PRI para darle mayoría si no es una maniobra burda, vulgar? Los cuatro diputados del PRD van a estar 15 minutos en las filas del PRI, luego se regresarán al PRD, pero van a cargar toda la vida con esa vergüenza de haber sido priistas por 15 minutos para robarnos la presidencia de la Cámara de Diputados que en derecho nos correspondía, porque nosotros llegamos a esta Cámara con 61 legisladores, Morena con 192, Acción Nacional con 81, el PES con 56 y el PRI con 45. El revolucionario institucional no tendría legitimidad para subir de ese número, ganó sólo nueve distritos de mayoría, el pueblo lo repudió, lo mandó a un lejano tercer lugar en la elección presidencial y al quinto lugar de legislatores en esta soberanía. ¿Por qué va a presidir la Cámara de Diputados? ¿Por qué va a presidir una pandilla criminal que remató el patrimonio nacional, que endeudó al pueblo, que masacró, que empobreció a la gente, que nos llevó al segundo lugar de pederastas del mundo? Es terrible lo que estoy planteando y podría irme largo. Compañeros, compañeras, tengo aquí cuatro expedientes de compañeros de Morena que firmaron para pasarse a nuestra fracción parlamentaria. Y está Manuel López, al cual le agradezco de corazón su apoyo, que podría estar aquí también en estos cinco expedientes y seríamos más que los que presentó el PRI para legítimamente presidir la Cámara de Diputados. Y no los presentamos porque hemos cuidado a Morena, porque hemos cuidado la Junta de Coordinación Política, porque contrario a las campañas que nos han hecho, hemos sido y seguiremos siendo unos aliados leales. Perdón, diputado, perdón. Les ruego, compañeros, compañeras, respeto al orador. Adelante, diputado. Porque somos y seguiremos siendo aliados leales de la Cuarta Transformación. No vamos a romper la coalición Morena, PT, PES y Verde. No la vamos a romper. Vamos a seguir apoyando con todo al compañero presidente López Obrador, como ha sido nuestra característica y nuestro esfuerzo. Efectivamente, a nosotros no nos mueve la ambición. No queremos un cargo. No queremos una representación. Les digo a los que se han estado burlando que esta historia no ha terminado, que falta la votación. Y no veo cómo los compañeros de Morena le den un solo voto al PRI, a la pandilla criminal que fue mandada al basurero de la historia el primero de julio de 2018. Pero les digo más, yo soy presidente de la Cámara en el corazón del pueblo de México y con eso me basta. Con eso me siento muy orgulloso. Estoy en el corazón de la gente. Estoy en su respaldo. Estoy en su presencia. Estoy en sus pensamientos. Estoy en sus oraciones. Y estoy con ellos. Me juego la vida por este movimiento. Nos jugamos todo lo que somos y lo que tenemos por la transformación del país. Y vuelvo a reiterar, sin ningún empacho, sin ninguna duda, es un honor luchar con Obrador. Muchas gracias, compañeros y compañeras.